No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. ¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Hoy vamos a bailar No Rompas Más, una música muy country de Coyote Ducks, que lleva arrasando en las pistas desde el año 2001 y aún se sigue bailando. Tiene una música muy pegadista y su coreografía es muy fácil y divertida. Este baile empieza con un cruzado a la derecha y un cruzado a la izquierda. Vamos a hacerlo despacito. Empezamos a la derecha y yo voy con vosotros en forma de espejo. Abro, cruzo detrás, abro y junto. Vamos a la izquierda. Abro, cruzo detrás, abro y junto. Derecha, abre, cruza detrás, abro, junto, izquierda. Abro, cruzo detrás, abro, junto. Otra vez, un poquito más rápido. Abro, cruzo, abro, junto. Abro, cruzo, abro, junto. Cambiamos el juntar por un tacón raspado al suelo, más tipo vaquero. Abro, cruzo detrás, abro y en vez de juntar, tacón. Un, dos, tres, tacón. Uno, dos, tres, tacón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Ya tenemos el primer paso. Lo vamos a hacer igual, pero cambiando de dirección. Para que así lo pueda yo trabajar en la misma dirección que vosotros. Nos ponemos de lado y vamos hacia la derecha y hacia la izquierda, igualmente. Preparados, vamos a abrir la derecha y un, dos, tres, tacón. Abro, cruzo, abro, tacón. Un, dos, tres, tacón. Un, dos, tres, tacón. Un, dos, tres, tacón. Y un, dos, tres, tacón. Seguimos aquí. Vamos a hacer tres pasitos atrás. Comenzando con nuestra derecha. Uno, dos, y tres. Para marcar el cuatro, un tacón. Repetimos. Estábamos aquí delante y hacemos tres pasos atrás. Derecha, izquierda, derecha, tacón. Repetimos. Repetimos. Cruzado a la derecha, cruzado a la izquierda y pasos atrás. Y un, dos, tres, tacón. Un, dos, tres, atrás. Un, dos, tres, tacón. Una más. Cruzado. Cruzado. Derecha, derecha, atrás. Y marca izquierda. Continuamos. Apoyo el peso en la pierna adelante y marco punta con el pie de atrás. Tacón otra vez. Y repetimos. Nos vamos atrás. Tres pasitos. Un, dos, tres, tacón. Punta, tacón. Una vez más. Tres pasos atrás. Un, dos, tres, tacón. Punta, tacón. Lo hacemos juntos. Con el cruzado y los pasos atrás. Un, dos, tres, tacón. Abro, cruzco, tres, tacón. Atrás. Dos, tres. Y un, dos, tres. Acabo con otro tacón. Derecha. Y me quedo de frente para volver a repetir toda la secuencia. Ya lo tenemos. Esto es cuestión de repetirlo girando cuarto, cuarto, hasta llegar otra vez al frente. Lo hacemos girando en cuadrado. Vamos a empezar. De frente con la derecha. Y un, dos, tres, tacón. Un, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Marco. 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 Y con la derecha hacemos un cambio de sentido. Y al mismo tiempo que caemos, abrimos para seguir el cruzado. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres pasos atrás. Un, dos, tres. Tacón. Punta. Tacón. Y patada para cambiar. Seguimos con el cruzado. Vamos atrás los tres pasos. Y un, dos, tres. Cambio de sentido. Un, dos, tres. Cuatro. Dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Tacón. Punta. Tacón. Y habríamos llegado ya al principio. Continuaríamos las veces que hiciéramos. Y ahí vamos a seguir, pero con la música. Empezamos con la música. Empezamos de frente. Si quiebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, guérelo. Vamos allá. No soy lo mejor. No. Tengo ni caución. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. No me hagas perder. Será siempre mi pena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más. No rompas más, mi pobre corazón. Me está pegando junto a un tiendelón. Si quiebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, guérelo. No rompas más, mi pequeños. convencer, para que tú me quieras como soy me he andado por la flama, por ti casi tú nada no tengo más motivo que tu amor dime algo baby, bien, ya no me hagas perder seas siempre mi nena como el sol no rompas más, tu hijo de corazón estás pegando justo un tiendelón si quieras poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, quédelón no rompas más, mi pobre corazón estás pegando justo un tiendelón si quieras poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, quédelón no rompas más, mi pobre corazón estás pegando justo un tiendelón si quieras poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, quédelón si quieras poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, quédelón y si quieras poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, quédelón no rompas más, mi pobre corazón vamos a bailar 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 vamos a bailar